Si miren, no trae raíz Ay, se le cayó, miren Hola, ¿cómo están? Bienvenidos al canal de Suculentas Yayis Oigan, un fuerte, enorme abrazo a todas esas mamás En México celebramos el día de hoy El 10 de mayo festejamos a todas las mamás Ay, híjoles Es que la verdad es que tengo muchas cosas tan hermosas que hablar sobre las mamis Yo sé que en este mundo plantil hay muchas, 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 muchas Y súper guerreras, muy trabajadoras, cariñosas Y bueno, también mamá plantil porque también necesitan sus cuidados las plantitas Entonces, pues obviamente, doble felicitación a todas esas mamis Obviamente, este video lo estamos sacando antes Y pareciera que van a ser mis regalos del día de las madres Pero no, son las compritas que he hecho en el mes de abril Parte de mayo Y las que hice en la expo La verdad es que no fueron muchas Por eso se los quiero juntar con las otras compritas que realizamos en el mes pasado Y en este, y entonces para que fuera como más sustancioso este video Así que, pues, ¿qué les parece si comenzamos? Pues, listo, vamos a comenzar con compritas que había hecho antes O sea, en el mes de marzo Pues resulta que nos fuimos a visitar algunas tienditas Mi hija tenía ganas de hacer compras Y, este, nos fuimos a visitar Este, la estoy limpiando porque La tierra ¡Miren esto! Chéquense Ay, no había visto que no traía un ojo Luego se lo pintó Yo creo que se lo quité ¿Qué creen? Que estaba viendo que muchas de sus decoraciones son como de plástico Entonces, a la hora que le quitaba aquí el relleno Pues se iba todo lo demás Y yo Bueno Y dije, y esta no me salió tan barata Pero dije, ay Pues la verdad es que la vi y me encantó Y dije, vámonos para la casa Tiene buen tamaño Y dije, perfecto Entonces, esta es la primera Es una llamita Yo tenía ganas de una llama Fíjense Ya tenía muchas, muchas ganas de una llama Esta la compré en las tiendas coreanas De repente me doy mi vueltecita en las tiendas coreanas Y llegan a tener cosas muy bonitas Y entre ellas encontramos también esta ¡Miren! Está súper bonita porque tiene buen tamaño Pero también tiene el efecto de que esto es como Como pegado Como, no sé, muy raro La verdad es que está súper bonita, miren Me encantó Y me encantó que tengan excelente tamaño Miren Eran Son Tres diseños Había otra Pero no me la No me la voy a quedar la otra Miren Están de muy buen tamaño Podría decirse que son como maceta Cuatro pulgadas Aproximadamente Miren ¡Ay! Este gatito Me encantaron Me encantaron La verdad es que yo terminé feliz Les digo que las ando limpiando Porque Hay mucha tierrita Y se están ensuciando un montón Está hermosa Están hermosas de verdad Esa fue en la tienda coreana Después Este Prichos Prichos Voy al supermercado Ya les he platicado que no estoy en ningún grupo Porque me volvería loca Me lo Me pasó Me pasó en algún momento Es más Conozco a todos los prichos de la ciudad de Querétaro Gracias a que estuve en un grupo No me voy a pasar Así que bueno Fui a hacer algunas compritas para la casa Al Walmart Y resulta que tenían estas Estas son jaboneras también como la anterior Para por Yo creo que es para poner los cepillos de dientes Y se acuerdan que había sacado Sacaron unas redonditas Bueno pues ahora sacaron estas Así con esta forma Este Como de diamante La verdad es que también tienen muy buen tamaño Se podría decir que también como maceta de 4 pulgadas Aproximadamente Pero solamente había Dos Y me traje las dos que había obviamente Si hubiera habido más Tal vez me traigo más Pero no sé No sé Porque de ahí ahorita Ya tengo mucha maceta de este tamaño Entonces No sé Pero me encantó su forma Me encantó su forma Como diferente Y pues 22 pesitos Oigan Claro que sí Otras Ah y después 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 Nos Mi esposo Nos invitó Unas fresas Con crema Que pusieron un negocio Así cerquita Por la zona Por el rumbo Y me dice ¿Quieres pasar a Coppel? Tenía desde Creo que tenía desde la Pascua Desde antes de Pascua Tenía que no iba a Coppel Y la verdad es que sí Es una gastadera Y dije No vamos a A llevarnos a la tranquila Y dije Bueno pero ya estamos ahí Pues vamos ¿no? Y resulta que Miren Que me encontré Había varias cositas Pero la verdad es que sí Ya le estoy viendo los precios Y entonces mire Esta Me salió en 59 pesos Voy a Intentar dejarles el código En pantalla Por si la quieren conseguir Ahí está El código Por si la quieren conseguir Por línea En línea Mucha gente las consigue Las cositas en línea Y te las Creo que te hacen envío Pero pues yo los tengo aquí Relativamente cerca Y una joyita Que de verdad Yo cuando la vi Yo así Oigan disculpen Siendo Como cerrando mucho el ojo Es que ¿qué creen? Traigo algo aquí Traigo algo Y no me he encontrado ¿Qué es? O estoy pensando Que a lo mejor Es como por algo Por el estrés Porque no he dormido bien El calor en las noches Está horrible Y entonces traigo como algo Ahí que me está molestando Esperemos que no sea nada Bueno Yo creo que también Yo creo que también por eso Quería salir a grabarles Porque extraño mucho El jardín Sobre todo porque En esta época No puedo estar mucho tiempo Fuera de tanto calor Que hace Entonces si ya Ahorita ya se empieza A sentir bochorno Así calor Así No soy del calor Perdonen ustedes Bueno Oigan Estas yo las he visto En Temu Bueno No esta Parecidas Y luego habían sacado Unas en Walmart Pero eran alcancías Y yo dije Ay no Bueno Es hacerles la perforación Y bla 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 Y ya no me animé En esa ocasión Después Pasó algo muy parecido Y las encontré En Temu Y estaba entre Que sí Que no Como muy indecisa De comprármelas Resulta que Entro A Coppel Amor mío Gracias Por hacerme entrar A Coppel Creo que él es el que Me hace más vicioso De las macetas Se los prometo Porque él es el que Me dice Vamos a Coppel Y yo no No quiero entrar Porque no quiero gastar Vamos Entonces Él es parte De mi De mi De mi compradera Y no está Para defenderse Pero Pero sí Y les enseñó El precio O sea miren Lo padre es que Esta no traía Naturaleza Muerta Chéquense O sea Está divina Divina Bien Bien hermosa Chéquense el precio No lo puedo creer 89 pesos Obviamente La vi Trae tierra O sea No le he puesto Macetas Y ya trae tierra Este Obviamente la vi Y no la solté Pero para nada Es más Me daban ganas Como de ir a buscar A otro lado Otra Pero dije Ay no mujer O sea si O sea si Tiene muy buen tamaño Pero dices O sea también Que pongo Es como Sentimientos He encontrado Si dije no O sea con una Está más que perfecta Porque si está Como ancha Entonces Si va a ser Como buscarle Un espacio Así como Como especial A ella Entonces Está divina Divina O sea de verdad Yo la amé Y como al Es que creo que En Temu No me acuerdo Si las he visto Como en 200 y algo Si encuentro Se las dejo Aquí en la pantalla Para que vean Obviamente estoy segura Que es otra calidad No he visto Las medidas Pero oigan Por 89 pesos O sea de verdad Ustedes díganme Un super precio Esta está No está tan profunda Pero la verdad Es que ya ven Que luego llegan Como esquejitos Entonces está perfecta Esta me gustó Muchísimo Y este O suculentas pequeñas Entonces dije En un tamaño excelente Y luego Una preciosísima Este Fíjense que yo la grabé En la En el plan fest Pasado Ya vamos Creo que ya vamos a pasar A plan fest Que locura O sea es una locura De verdad Todos tienen una energía positiva Este Ah No grabé tanto Porque Me dediqué a platicar O sea literalmente Al chisme Con ustedes Con algunos expositores Sobre todo Por ejemplo Con los que ya Conozco un poquito más Que ya tenemos Como más tema De conversación No solo de plantas Entonces Híjoles Que les puedo decir Yo Si aproveché Esta expo Me faltó Tiempo Claro que si Siempre me va a faltar Tiempo en las expos Pero bueno Bueno pues Les voy a presentar Esta hermosísima maceta Este fue un hermoso regalito De Joss Joss Plan Les voy a dejar aquí Sus redes sociales Es una niña Bellísima Bellísima Me encanta su energía Me encanta su alegría Por cierto En el video Nos compartió Un tip Buenísimo Para aquí Por ejemplo En las ciudades Donde su agua Es como muy clorada Que es muy pesada Wow Ese yo no me lo sabía Así que si Nos dio un super super tip Me dan ganas De experimentar No estaría mal No estaría mal Hacer la prueba Y ya después Este No que no vaya a funcionar Ese tip Funciona Yo creo Estoy segurísima Y más que un tip Es algo que Tiene esa propiedad De ese ingrediente Entonces Pero ya lo estaremos Probando más adelante Pero miren Saben que es lo maravilloso De esta Es que Ella las pinta Ella las pinta Entonces Híjoles Está bellísimo Ah pues sí Joss Plant Aquí viene Ahí está Para que vean Que si no les miento Es de ahí Está hermosísima Síguenla en sus redes sociales De verdad Que tiene un montón de cosas Y en esta ocasión Trajo suculentas Y tiene unas macetas Bien bonitas también Y pues Oigan Las pinta ella Que tiene mucho más valor Muchas gracias Joss De verdad Mil mil gracias Tengo aquí a mi nieta Es que mis hijos O sea Tenían una ¿Cómo se dice? Chihuahueña Pues sí va Creo que sí Es la raza así correcta Chihuahueña Y se la quedaron Mis suegros Mis suegros La tienen Es una belleza De perrita Yo sé Como que son muy territoriales Pero la que ya tienen O sea La perrita Esa Es hermosísima Se llama La bicha Es una Bellísima La tienen mis suegros Mi suegra se enamoró Se enamoró Completamente De esa perrita Y la verdad Es que es una perrita Bellísima Pocos Perritos de esa raza Se dejan agarrar Bueno Ella es un amor O sea De verdad Es un amor Yo creo que la han visto Algunos que me siguen En mis redes sociales En mi cuenta personal Suculentas Ya es por si alguien gusta Y andamos De repente subo cosas Un poquito más personales Pues es mi cuenta personal ¿Verdad? Pero la tengo abierta Al público Y este Y la verdad Es que me encantan Después Con unos chicos Nada más que De ellos no me acuerdo bien Y fíjense Yo soy de aquí De Querétaro Pero no me acuerdo Cómo se llama Su Su tienda Y luego tienen Bolsitas Donde viene su marca Ya he comprado Compré esta con ellos Por cierto El borrellito Que aquí la tengo Porque la acabamos De desocupar Y me compré Esta Porque se acuerdan Que estoy Que cambio mi rosario Y dije Está baratísima Estaba en 75 pesos Y dije Sí Porque tengo otra Pero no sé Sentí que esta Le iba a ir mucho mejor Entonces me traje Esta macetita O sea Chéquense mi mano Está de muy muy buen tamaño Me encanta Que ya tienen la perforación De muy muy buen tamaño Y entonces yo creo Que aquí Estaremos trasplantando El rosario Vean el espacio De esta A la que tiene ahorita Pues no Nada que ver Entonces se me antoja Muchísimo Muchísimo Para ese Para el rosario Sobre todo Porque no es muy ancha De su boquilla Es como más bien Como alargada Entonces me gustó mucho Para mi rosario Espero Espero sí ponerla aquí Si no Bueno pues la estaremos Poniendo en la En la otra Que tenía también Previamente predestinada Para ella También le estoy viendo Este Utilidad para esa Después Oigan Es que saben que Se me olvidó Dejen voy por la otra Que Que tenía planeada Para este video También compartírselas Dejen voy por ella Listo Ya fui por ella Oigan Que calor Cuéntenme El calor en sus ciudades Cómo está Disculpen que me queje tanto No es queja Es admiración Cómo puede hacer Tanto calor Oigan Y me encontré A Pati Mi amiga De hecho Ella estuvo en el en vivo Una disculpa Para todos los que vieron Los que estuvieron en el en vivo No sé cómo les habrá parecido El en vivo Pero a la hora De que De que yo lo guardé Se guardó bien raro El video Y pues obviamente Como no regresé Directo a casa Sino Todavía anduve Haciendo varias cosas Este Rocío Mi amiga Rocío Me mandó un mensaje Oye lo vi volteado Y dije Ay Ha de haber quedado así ¿No? Como tipo short Y no Cuando ya regreso a la casa A su casa En la tardecita Que me doy cuenta De que estaba O sea Totalmente volteado El video Súper extrañísimo Obviamente la calidad También es muy baja De hecho No les avisé Que iba a ser en vivo Aquí en YouTube Porque no sabía Si la red Me iba a funcionar Porque normalmente En el centro de Querétaro Como las paredes Son muy gruesas No alcanza el 4G Entonces dije No les aviso Porque si no puedo Voy a quedar súper mal Con ustedes Dije Bueno Mejor Si a la mera hora Se logra Se logra el en vivo Pues bueno Ya lo dejaremos Así como Ahí colgado Y ya se subirá Entonces Cuando voy viendo Dije Ay Dios mío No pues sí Agarré Lo bajé Lo edité nuevamente Y lo volví a subir Entonces ya está ese video Lo subí el mismo sábado La verdad es que fue un video cortito Este Porque todavía no pedía permiso Bien 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 A este A los organizadores Que por cierto Los organizadores Bueno Majo Que fue a la que conocí En persona Es una persona bellísima No había visto Una organización Tan perfecta En un evento De verdad que mi Mi completa admiración A ellos Se lo dije a ella En persona Es más Estaba hasta nerviosa Así con eso Les digo todo Bueno pues Resulta que Pati Mi amiga Me pone en el en vivo Que iba a ir a la expo Que la esperara Y yo dije Ay sí sí Todavía alcanzamos Porque apenas estaba Iniciando realmente Yo ahí en la expo Pues llega y me regala esto Bueno Tenía dulce Les voy a dejar aquí La imagen Este De mi fotito Que me tomé con Pati Y de cómo quedó Venía esta Miren a la mamá Está bien bella Me dice Pati Si quieres hacerlo Maceta Pues para lo que tú quieras Ay pónganme en comentarios Si lo usarían de maceta Es que yo no sé Se me hace como una postrera Como para postres Está bellísima Aparte me encantó O sea Yo soy fan De las cosas negras En decoración Entonces trae esto Negro Blanco Me enamoró Miren qué hermoso Corazoncito Pati es una señora Bellísima De verdad Y yo le digo Es que Pati Que hice para que seas Tan bella conmigo Y me dice Es que soy así Y sí Ella es así Porque es así Con Marita Es así Con muchas personas Que sé que conoce Es así de entregada Pati mil gracias Por ser ese maravilloso Ser humano Y bueno Ahí adentro Venía esta preciosa velita Vean nada más Huele delicioso Huele súper rico Y me encantan las velas Entonces Híjoles Gracias Gracias Pati La verdad es que Amo Amo las velas Y miren Justo llegó una Van llegando las cositas A la vida de uno Sin duda La siguiente Son unas macetas Que compré Con Marita Chéquense También la chica Que las hace Las pinta a mano Mi hija Esto se las enseñé En el en vivo Mi hija Es fanática De Coraline Yo sé que Esta película No es para todos Pero es fanática De hecho Miren Tienen los Los pinceles Que le regaló Pati a mi nena Y aquí los tiene Está bien bonita La maceta Y no está Nada Nada chiquita Están de muy buen tamaño Creo que esta Me costó 200 pesos Y Trae perforación Pero yo le dije Mira amor O sea yo te la compré A ti Pero tú para lo que La quieras usar O sea no es necesario Que la uses para maceta Y me dice Para mis pinceles Y si miren Ya puso aquí Sus plumones Y algún pincelito Que tiene Ella saben Ella pinta Ella dibuja Este sacó El mismo arte Que tiene su familia De mi esposo Y mi esposo en sí Entonces miren Que bonita está Y si Entonces ahorita Fui a secuestrársela A su cuarto Para podérselas Compartir a ustedes Y de las que vieron En el en vivo Esta fue la que No les pude enseñar Bien 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 Y miren Me encantó Esta también me costó 200 pesos La verdad es que Si lo Se me duele el codo Pero me gustó muchísimo Y ya también Yo había visto En Pinterest Este tipo de macetas Entonces pues obviamente Me encantó O sea me encantó Me gustó mucho Que como decía Mi amiga Mari Loli Miren Esta formita Que tiene aquí No sé si alcanza A distinguir No viene adentro Porque luego Como cuesta trabajo Ustedes me han visto Sacarla La suculenta Porque tiene un borde aquí Bueno pues Esta no lo trae Es como entre maceta Yo quisiera pensar Que es como maceta De tres pulgadas O sea no es muy pequeña Pero tampoco es muy grande Entonces pero si Me gustó muchísimo Y tengo algunas macetas En color rojito Entonces quiero ponerla ahí Como para que resalte Y se vea Que tenemos blanquito Oigan y pues Las más deseadas Aquí en el jardín Las compras de suculentas Las más deseadas Aquí suculentas Así es Claro que sí Llegaron suculentas Nuevas al jardín Les voy a estar dejando Porque no me acuerdo Bien del ID Lo tenía muy presente Pero ahorita La verdad es que Ya se me fue Miren esta monstruosidad Y le digo En buen plan O sea es monstruosa Está bien hermosa No sé Si sea Coreana O sea Este Mexicana Pero miren Qué bonita Está Ahorita les hago Tomas de cercas Necesito checarlas Bien 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 De qué tanta raíz Tienen Si traen raíz Si no traen raíz Antes de comenzar A posicionar En algún lugar Las tengo reservadas En una zona Donde no reciben Mucho sol Ni mucho calor Extremo Porque aquí está El calor horrible Vean nada más Qué bonita está Tienen las puntitas Como rositas Está muy muy bella Muy muy bella Y luego esta Que esta sí No tiene ID Este Se los pregunté En ese momento Pero no tenían ID Y las he visto En su catálogo Y tampoco tienen ID Son de las que tienen En catálogo Estas hermosas Son de los chicos De Cosmocactus Tenía Años que no venían Yo siento que fueron años Yo creo que debe haber sido Como un año El que no venían Aquí a Querétaro Este Y entonces Pues sí La verdad es que aproveché Saben que ellos Hacen envíos A toda la república Tienen plantas Súper súper hermosas Traían unos cotiledones Wow Increíbles Increíbles De verdad Este Pero sí Por alguna razón Estas me encantaron Me quedé con ganas De algunas otras Pero ya había gastado Entonces ya Dije Párale Esperemos pronto Pronto regresen Anden regresando pronto Por la ciudad de Querétaro Porque se les quiere mucho Y se les extraña Ah pues Mi amigo Lalo Lalo Llamando saludos Gracias Me envicé hasta en el mundo De las monstruosas No creo No creo llegar a ser Tan fan como tú Pero sí La verdad es que sí Tienen su toque Muy especial Todas las monstruosas Entonces miren Falta revisarlas Necesito revisarlas Voy a ver cuánto lleva Del video Si no llevamos mucho Lo hacemos de una vez Pero si ya llevamos Bastantito Pues ya no lo hacemos Y luego La joya de la corona Esta Neón Es un Pachifitum O pachifitum Neón Hay otro Que tiene otro ID Desconozco Parentales Se supone que son Coreanos No sé Les digo que Ahorita ya no estoy segura Son coreanos Me comentaban Que este Pachifitum O pachifitum En especial El color Lo toman Así como Varegado Como ese Varegado Como las tipo Velaco Que solamente Como por temporadas Lo toman No siempre están De ese color Como si Tuvieran Varegado Dice que En época de calor En época de primavera Verano Parte de otoño Se llegan a ver así Ya en invierno Pierden su variegación Y lo vuelven a recuperar Otra vez Al año siguiente Entonces La verdad es que Está súper bonito Súper hermoso Y pues Déjenme ver Cuánto llevamos de grabación Para ver Esto lo tienen En su catálogo Tienen unos así Que son Vienen dos Y vienen así Como que de De varios Este la verdad Me encanta Porque aparte Ya te traen Las macetitas O sea Yo tengo varias Macetitas de estas Y vi que tenían Vi que traían También macetitas Muy bonitas Y ya no quise Ni preguntar precios De hecho Me quedé con ganas De unas Que eran de un diseñador Que estaban padrísimas No se me hicieron caro Pero la verdad Yo ya había comprado Eran de barro Estaban Pero así De esas que dices Necesito una Pero ya había comprado Cuando las vi Yo dije Ay bueno Pues ya ni modo Ya será para la otra Y si no Pues voy a contactar Después con la chava O con la persona Para ver si Si junto Hay un dinerito Y me traigo Unas dos o tres Porque hasta mi marido Se quedan así Como que están padrísimas Entonces pues miren Vamos a ver Cuanto llevamos de grabación Y si nos es posible Pues las checamos De una vez ¿Les parece? Oigan Y ya empieza A moverse mucho La gente aquí Ya empiezan A hacer ruido Me estaba olvidando De estas Estas me las invitó Mi esposo El día del niño Me dice ¿Quieres que vayamos? Oigan se está yendo Bien raro la cámara Me espera ¿Quieres que te Quieres que vayamos a Porque me iba a invitar Algo por el día del niño Yo sé No soy niña Pero pues Bien bello Él me iba a invitar algo Y les digo así Como que Vamos a Liverpool Andamos en Liverpool Para ver algo Para mi niña Que digo todavía Ya cumplí 16 años Pero pues aquí En esta familia Todavía se siente Como que es la niña De la casa Entonces Este Miren Estas sí se las compartí Por Por Instagram Vean Qué bonita Me encantó Que fuera como Anchita De aquí De la parte De arriba Y Este No tan profunda Porque les comentaba En el video De Instagram Que luego llegan Suculentas Así con la roseta Grande O hacemos podas Y no tenemos Donde plantarla Que no sea tan profunda O también han visto Que en estas Aquí he estado Poniendo como Los esquejitos Y la verdad Es que también Se ven bien bonitos Estas costaron 119 Y tenían el Déjenme ver bien Porque no salieron En eso Tenían el 30% De descuento Fueron 166.60 O sea 117 pesos 167 pesos Bueno Nos trajimos dos Había unas blancas Pero estaban Pesadísimas Yo dije Ay no Dije yo creo que Eso es para las zonas Donde hace mucho Mucho aire Están perfectas Pero aquí la verdad Es que Peso de la suculenta Más la tierra Cuando se moja Más la maceta Creo que hasta pesaban Más que las de terracota Que tengo Que son bastante pesaditas Este Me traje dos Miren Estas si me las Me las Pichó Me las invitó Mi marido Muchas gracias amor Por consentir siempre A esta señorita A esta su señora Me encantaron Me gustó mucho Toda esta forma De aquí Como Se me hace como Muy tierna Toda esta forma De aquí En rosita El lila También estaba bonito Y Las azules También estaban bonitas Pero la verdad Es que ya saben Que yo Si encuentro cosas Rosas o blancas Pues las prefiero Mucho más Entonces nos compró Nos invitó Estas dos hermosas Este Todavía no tienen Perforación Están que les hace Perforación Desde hace como No sé Un mes Pero Que bueno Que no los ha hecho Porque van llegando Cositas nuevas Para hacer la perforación Y entonces ya se las Echa todas de un jalón Así que bueno Bueno Vamos a revisarlas Así de rapidito Las suculentas Para ver como vienen Porque si Quiero hacerlo Si o si Porque ya ven Que me he llevado Una sorpresa Ah bueno pues Les cuento Mi sorpresa De la última vez Resulta que No se salvó Una de las Suculentas Que compré Es una Crásula No se salvó O sea Se acuerdan Que la plantamos Yo la vi súper mal Y no No se salvó A los dos días Se llamaba Entonces dije No Ahora sí Que te quede de elección Que las tienes que revisar Y yo con la emoción Pues la verdad Es que Ah no bueno El pache Si me dijeron Que venía sin raíz Entonces quiero revisarlo De una vez Este si me dijeron Que venía sin raíz Y quiero revisar Que tanto Y si no Para ponerle yo Enraizador No pregunte Obviamente Si ellos le pusieron Enraizador Así que pues Vamos a hacerlo De una vez Mejor De una vez Lo hacemos Pues vamos a poner El sustrato Aquí Y vamos a revisarlo Si miren No trae raíz Entonces Lo que quiero hacer Es ponerle Este Enraizador Esperemos que No tarda mucho En sacar raíz Porque luego Los paches En esta época Son muy muy lentos Y aparte pues Bueno Ya revisarlo bien Que sustrato Le vamos a poner Sobre todo Que Que sea el de aquí El que Bueno El que le favorece A mi jardín Porque fíjense Que yo tengo De ellos De los chicos De Cosmocactus Varias No una Varias Suculentas De ahí De ahí con su sustrato Y que creen No les va mal La verdad es que Nunca he tenido problemas Con su sustrato Lo voy adaptando Al mío Porque ellos tienen Esto de Tepojal Y el Tepojal En mi jardín Como que Retiene Muchísima humedad Pero Por alguna razón Hay muchas plantitas De ellos Que no las he trasplantado En cuanto me llegan No las trasplanto Pero en esta ocasión Si porque Este la verdad Es que Me da La impresión De que Por ser variegado No vaya a ser Más delicado O que tenga O que tenga Esa variegación Pues dije No Mejor si Vamos a realizar Esto De una vez Ah le voy a poner Mallita Estas macetitas Las tienen ellos También a la venta Pero Pero me encantó Que viniera Ya así Con maceta Yo creo que A esa altura A ver Vamos a Aracarle tantito Le voy a poner Las micorrisas Y la Leonardita Esta es La Leonardita No trae raíz Pero En cuanto Empieza a sacar Ya ven que A algunas Les pongo Y a otras No Voy a intentar Ya estarse Los poniendo A todas Y las micorrisas Porque en cuanto Empiezan a sacar Raíces Pues ya tienen Los nutrientes De la De lo que Le hemos estado Poniendo Que creen Que encontré Que tenía tantita Solita Y abandonada Y le puse Tantita A este sustrato Me gusta mucho Y le va a servir Bastante bien Porque Casi casi Que Es exclusivo Exclusivo Eso Y bueno Pues ahora Le vamos a poner Enraizador Y Lo vamos a Aplantar Y listo Lo voy a tener Que tener Súper Supervisado Pero fíjense Que viene Bien hidratado O sea Tiene una Gran ventaja Que viene Bien hidratado Entonces Me va a aguantar Esperemos El tiempo Que él Tarde En sacar Raíces Lo vamos A ubicar En una zona Donde No reciba Mucho Mucho calorcito Porque si Aquí En mi espacio En el jardín Fíjoles Y así Lo vamos a dejar Este Vamos por La siguiente Estas Estas Creo yo Si Tenían Raíces Nada más Es cambiarlas El sustrato Y claro Darles una revisada Nunca está De más Para mí Y es que venían Como regadas Y vienen Como regadas Le voy a retirar Las hojitas secas Que traigan Aquí Se le cayó Miren Es que está Súper hidratadísima Trae un bebé Ahí está Miren Pues vamos a checar Si se da por hoja Porque vienen Súper hidratadas Entonces no les quiero Dar mucha lata Les quiero aflojar Lo más que pueda De sustrato Así como Dándoles Como pequeños Golpecitos Y como el sustrato En donde las voy a poner Está totalmente seco Pues no pasa nada A ver Ahí está Es que Las raíces Estaban como Enredaditas Estaban como Enredaditas En el En el hijito Ahorita yo creo Que lo ataqué Vamos a poner aquí Y vamos a poner Aquí La misma Les digo Que no le voy a cambiar De maceta Le pongo La mallita Sustrato Fíjense que Estas macetitas Están súper padres Para propagación También Así como El esquejito Que acabamos De quitar Del paquifituneón Está perfecta Porque No tenemos El problema De que tengan Tanto sustrato Y evitemos Pudrición En su tallo Por inundarlas De agüita Listo Ahí está Altura Lo voy a mover Tantito Para que no quede Todo en un solo lugar Y la vamos a plantar En lo que veo Que crece un poquito más Se adapta al jardín Y ya le buscamos Una maceta Un poquito más grande Para mí Que esta va a ser De mucho sol Para conservar Esos colores Me estaba Me estaba Platicando Nadia La de Cosmocactus De su clima Que ellos Tienen su clima Muy seco Y le digo Es que aquí es húmedo Y me dice Sí Es que estamos En playa Sin playa No sé Nunca lo había sentido Tan húmedo Aquí en Querétaro Y este año Ha habido mucha humedad O sea Es bien notorio El clima seco El clima húmedo Ya no sé Cuál es mejor Listo Ya quedó Con nuestro sustrato Y sigue esta Ah bueno Le voy a poner La hojita Y a un lado Para no perderla La voy a poner De este lado Al fin que tiene espacio Y ya si veo Que empieza a sacar Brotecito Bueno pues ya lo Cambiamos Pero va a estar Protegida Por la Por la roseta Vamos por esta Otra monstruosa Preciosa Miren esta Trae poca raíz Por eso es bueno De verdad Darles una revisada Pero la ventaja Es que ya tiene raíz O sea Ya en cuanto Tienen raíz Ya estamos Del otro lado Le voy a poner Tantito Enraizador Y para Ayudarle Para darle Una limpiada Para quitar Lo que queda De ese sustrato Y listo Vamos a plantarla Ah está chistoso Esto de aquí Miren Ya se lo pudimos Quitar Ese exceso Que trae ahí Y Vamos a poner La mallita Sustrato Yo creo que Esa altura Está perfecta Ponemos Micorrisas Y leonardita Micorrisas Leonardita Oigan yo creo que Hoy le va a tocar Riego a mis plantitas Estoy viendo que ya Lo están necesitando Más Estábamos a Semana y media Regándolas Y ahorita ya Las más pequeñas Están necesitando Riego más seguido Como Cada semanita Las que están Como este estilo Si las riego Cada dos días Que tienen Poca raíz Pero que ya Traen raíz Consistente Como en este caso Voy a Espolvorear un poquito El pincel aquí Espero que caiga La mayoría Allí Hay una chica Que se llama Ale Les voy a dejar Su Listo Pues ya Quedaron Oigan listo Pues aquí Con mis hermosas Compritas Creo que ya Tenía rato Que no me traía Cositas Así de una expo La vez pasada No me traje nada En esta Ya nos trajimos Un poquito De cositas Muy feliz La verdad Que sí No es porque Uno sea Comprador Compulsivo Este Pero sí La verdad Es que estoy Súper feliz Porque ya Tenemos Estas hermosas Aquí en el jardín Y pues bueno Oigan Esta monstruosa Me encantó De verdad Ese color Verdecito Como verde Con mucha Pruina Está muy Muy padre De verdad Y bueno ¿Y qué me dicen De estas bellezas De macetas? Unas gangas De verdad Por eso mi marido Me dice mucho Que entre a Copper Porque luego Tienen ofertas O luego Tienen mucha Promoción Y también En Liverpool Por eso también Me dice Porque pues sí La verdad Es que Encuentra uno Cositas muy bellas Por ahí Bueno pues Espero que les haya gustado Que se la pasen Súper bien Súper apapachadas En este 10 de mayo Y si van a cocinar En sus casas Pues que cocinen Algo que les guste A ustedes Entonces Un abrazo enorme A todas esas mamis Mamis Este Plantiles Mamis De bebés De hijos De señores Adultos Ya de todo A todas A todas esas mamis En general Así de Muchas felicidades En su día Son un ejemplo Son un orgullo Así que de verdad Mis mejores deseos Este Lo voy a subir En viernes Ni modo Así que bueno Pues espero que les haya gustado Si llegaste hasta aquí Es porque te gustó el video Ojalá que me regales Un like Y si pudieras Suscribirte al canal Me ayudaría muchísimo Y bueno pues Les dejo mis redes sociales Está mi Facebook Está mi Instagram Les mando muchos besos Espero que pasen Un maravilloso día Los quiero Bye bye